El patriota Mire Mire nos informa, en una operación montada por Roberto Enrique dentro del Partido Social Cristiano Copey, en los próximos días militantes de Copey de los estados Amazonas y Monagas viajarán a Caracas para realizar una toma de la sede del Partido Copey, ubicada en el bosque, a fin de reclamar a la nueva directiva de Copey el derecho a su participación a las elecciones parlamentarias. Ya pagaron dos autobuses y también participarán adecos con franelas verdes. Ese es el problema de Enrique y de los verdes.